Desparasítenme porque soy un perro bebé Hola, yo soy Héctor de la Hoya, bienvenidos a mi canal Este es el canal Ventures y el día de hoy vamos a hacer una receta deliciosa Se llama la hamburguesa Porky Y también te quiero invitar a que cheques el canal de Resuelve Con Amigos, lo que vamos a necesitar para esta receta Porky Obviamente son cosas muy deliciosamente Porky Para esta receta, como les dije, vamos a necesitar un paquete de bimbollos parrilleros Queso manchego, un huevito, 200 gramos de carne molida de cerdo Salchicha, tocino, lechuga, aderezos de su preferencia Sal, pimienta y también perejil Nuestras recetas, hasta las hamburguesas en toda la república son diferentes Dependiendo en donde estés Y esta vez me voy a basar en Monterrey, en Nuevo León, en el norte Porque acá a veces le ponemos salchicha para asar a las hamburguesas Sí, me conozco muy bien esta receta Me la enseñó mi tata tatarabuelo cuando estábamos en Tailandia Originalmente estaba hecha de jabalíes Pero se ha ido pasando de generación en generación Y ahora usamos cerditos Así que, amigos Vamos a hacer esta receta ¿Listos? ¡Wow! Síganme Ok, vamos a cortar nuestro quesito Y esto lo vamos a separar para después, confíenme en mí Agarramos nuestra carne Hay que tratarla y masajear a nuestra carne con amor Para que cuando sea la hora de ingerirla Ella nos devuelva ese cariño Entonces la masajeamos un poco Hay gente que no lo hace Pero yo sí soy fan de tomar un huevito Y se lo agregamos, ¿no? Entonces aquí Se lo agregamos Y comenzamos a masajear ambos ingredientes Así Esto es, hay que ensuciarse las manos Es parte de la cocina Es parte del cariño que tú le dejas a lo que te gusta hacer Entonces yo no tengo ningún problema De ensuciarme las manos Creo que es parte de ser un cocinero Lo que más me gusta de estas recetas Es que estamos resolviéndolas Con cosas que tienes en tu casa No es complicado conseguir todo esto Y todo lo podemos hacer Y está bastante sencillo Y delicioso Pero eso está por verse, amigos Vamos a resolverlo Ok Le vamos a poner un toque picante Esa va a ser una pequeña sorpresa La verdad es que yo soy fan de agregarle mostacita a la carne Cuando la preparas Así que llevo un poco Sal de mar de los Himalayas Esta sal la fui a buscar con mi tatara tatarabuela En las montañas de Singapur Porque allá también había sal de Himalayas Sin miedo al éxito Sin miedo al éxito Muy bien Y luego un poco de pimienta negra El olor que despide al ser triturada en estos momentos Es indescriptible Pero bello Bueno, eso lo vuelve descriptible Ahora que ya le pusimos la sal adecuada La pimienta negra La mostaza y el huevito Lo revolvemos Creo que esto es una genialidad, amigos Lo que yo les voy a recomendar en esta ocasión Es que hagamos dos tortitas Para que le podamos poner en medio un poco de quesito Creo que como esta es una ocasión especial Y la estoy haciendo solo para ustedes y para mí Vamos a tratar de que la carne sea abundante Pero cada quien puede decidir pues la cantidad que le quiere poner a su hamburguesa Entonces lo que vamos a hacer es que los quesitos que ya habíamos separado Los ponemos aquí Y pues podemos poner otro más Con eso, ¿no? Póngale más Ok Va a quedar chonche, amigos Ok Luego podemos poner lo que haya quedado en el plato en medio Y después ponemos la otra tortita Lo importante aquí y la clave es que volvamos a amasar sin miedo Para que las dos tortitas se vuelvan una sola Porque si no, corremos el gran riesgo Y no queremos que nos suceda De que se nos separen cuando los pongamos en el sartén El cerdo es un animal salvaje Puede llegar a ser rebelde Entonces un tip que me gusta dar Es que le mostremos quién manda en la cocina Entonces pequeños golpecitos con amor pero autoridad Ayudan a amasar la tortita de carne Yo creo que ya la tenemos bastante bien formada Y ahorita la vamos a poner en el sartén Ok, ahora vamos a pasar nuestra tortita o tortota al sartén Con extremo cuidado Aquí está Hay que sostenerla con cuidado y cariño, amigos Ahora vamos a liberarla En su hábitat natural Descansa pequeña Pronto regresaré por ti para que cumplas tu destino Ok, amigos Tenemos nuestras salchichas y nuestro tocino Mientras se está haciendo la carne Vamos a partirlas Cada quien puede decidir cómo partir sus salchichas Yo decidí partirlas en trozos de tres O sea, tiras Ponemos nuestra salchicha y ahora sigue el tocino El tocino lo vamos a cortar en tres Agregamos un poquito de aceite Oh, me atrapaste Estaba a punto de poner nuestras tiras de salchicha en el sartén caliente Esto debemos hacerlo con cuidado Oh, sí Hay que recortarlas con mucho amor y cariño Podemos empezar a escuchar el canto de las sirenas Así le llamo yo al aceite Después agregamos Después agregamos Las tiras de tocino Las cuales rodearán a sus compañeras las salchichas Para hacer esto Un verdadero festival de sabor Así ¿Escuchan eso? Oh Oh, sí Escuchen eso Están cantando al unisono Aquí es cuando la salchicha y el tocino Unen sus voces Para recordarnos Que al final de este video Comeremos un manjar La hamburguesa por aquí Yo soy de Monterrey Y esta receta me recuerda mucho a mis tierras Porque acá es muy común Poner la carnita asada Y armarte una hamburguesa Y ponerle salchicha para asar Solo que esta vez le vamos a poner Salchicha polaca Vamos a voltear la gran carne No teman Si ella no huele el miedo No pasa nada Es hermosa Y cuando haces las cosas Con el Oh Cielos Enlacente Hola amigos Ahora vamos a cortar el queso En tiritas no muy gruesas Ok Ahora vamos a tomar Uno de nuestros bimbollos parrilleros Creo que aquí hay libertad De ponerle el aderezo Que tú quieras Y luego los vamos a poner A calentar un ratito Lo que me gusta Por eso tenemos una carne grande Porque son tamaño XL Ok Así que vamos a tomarla Aquí está Y lo abrimos Con amor Y con cuidado Oh Que belleza Ok De un lado Le vamos a poner mayonesa chipotle Y un poco de paprika Ustedes pueden decidir que ponerle Y esparcimos También soy fan De ponerle Mostaza Pero como ya le pusimos Mostaza a la carne Creo que esta va a ser Como una combinación Muy buena Vean que bueno se ve Y después le vamos a untar Un poco De mantequilla A nuestro pan De abajo Obviamente Ahorita lo vamos a poner A calentar Y va a ser Magia amigos Acompáñenme Vamos a este lado Colocamos uno Y colocamos El otro Tenemos Nuestro pan De abajo Lo vamos a colocar Vean que bonito Se ve Tostadito Y lo primero Que vamos a poner Obviamente Es la hamburguesa Miren nada más Que belleza La colocamos Con extremo cuidado Y vean Como quedó Justo El tamaño Indicado Luego colocamos Las capas De queso Tiras De salchicha Los trocitos De tocino Yo los quise dejar Bastante Crujientes Amigos Cada quien le sigue Como quiere que sea La consistencia Pero la neta Creo que Crujientitos Va a quedar Increíble No puede faltar La lechuga Que se vea Algo verde Para que se vea Bonito Entonces agarramos Nuestra hoja De lechuga Y la colocamos Aquí Como la ven Se ve bonita ¿No? Espero que en casa Hayan contestado Que si se ve bonito Y le ponemos esto Para coronar Nuestra hamburguesa Porky Colocamos Nuestra parte superior Del bimbollo Parrillero Vean Que bonito Por Dios Wow Es hermoso Amigos 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 Aquí tengo Aquí tengo La hamburguesa Por aquí Vean Que belleza Vean Que porte Es hermosa Es tan bella Es perfecta Es enorme Es majestuosa Tuvimos todos los ingredientes Aquí en casa Para armarla Y antes de probarla Los quiero invitar Al canal de YouTube De Resuelve Con Amigos Esto es hermoso La probamos La probamos o que Estoy muy emocionado Porque ahora vamos a probar Nuestra creación Nuestra receta Y todo indica Que será delicioso Pero Para que Para que adivinar Cuando lo podemos probar Somos hombres de ciencia Déjenme tomar nuestra hamburguesita Vean esto Vean esto Es del tamaño De mi cabeza Ok Aquí vamos Guau 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 Desparasítenme Porque soy un perro bebé El tocino crujiente La consistencia de la carne Aportando su sabor La suavidad del pan Con toques de paprika Es hermoso Estos bimbollos hicieron Un gran trabajo Conteniendo todo este poder Y todo este sabor A ver Vamos a verlo tan mordido Porque está delicioso Lo logramos Amigos Espero que les haya gustado este video Estoy muy contento Porque fueron ingredientes Bastante sencillos Pero logramos algo extraordinario Juntándolos Así que Suscríbete Dale like Y nos vemos en el próximo video Les pido de favor Que hagan esta receta En su casa Haz tu propia versión De esta receta En tu casa Y mándamelo Por Twitter O en Semi Llámelo Por Instagram O por donde sea Espero ver sus recetas Y nos vemos Gracias por ser parte De esta comunidad Bye Chau